Y continuamos en esta mañana especial festivo con el maestro Wilfrido Vargas, veníamos hablando acerca de toda esa historia, de los inicios, de todo lo que ha ocurrido en su carrera musical, maestro, ¿qué pasa con Wilfrido Vargas? Es que me dejé tumbar el pulso, porque yo quería hacer música, pero música, hacer música, cantar, tocar guitarra, yo sabía, vamos a tocar guitarra, ahora, constituir un proyecto para metértelo en la mente con un propósito, son cosas muy distintas. Yo no recuerdo si yo sentí eso, o si fue la amenaza de mi papá, o si fue, yo no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que la gente, después de yo haber grabado un disco llamado La Historia del Merengue, hizo que yo tuviera que grabar otro disco. Entonces, yo veo que Atala Blandino vende una cantidad de discos que no era normal, entonces le dice a Bienvenido Rodríguez, el que me había afirmado, que había que grabar otro disco. ¿Fue fácil ese paso de llegar a una disquera y que creyera en Wilfrido Vargas? Lo que sucede es que en el lugar donde yo estaba tocando, la persona con la que yo estaba, el jefe mío, nos grabó un sencillito con un compositor llamado Víctor Víctor cantando. Y algunas emisoritas lo ponían, entonces él era un admirador mío, mi jefe era un admirador mío, y se le ocurrió grabar 12 temas instrumentales a ritmo de merengue. Eso vendió una cantidad de discos que llamaba la atención, le decía, ¿por qué no hacemos algo un poquito más de, como más pensado? Ya empezaron al proceso, pero ya había un proyecto que empezaba a tomar forma, ¿no? Sí, a tomar forma, y entonces entra mi papá, me manda 7 temas para que yo los musicalice y los arregle y haga la puesta en escena y me los lleva al estudio de grabación. ¿Tu papá era compositor? Sí, es compositor. Ok. Ya, se marcó la orquesta de Wilfrido Vargas, la entrevista podría decirte que se acabó, porque ya de ahí en adelante se sabe todo lo que pasó después del año 1900. Totalmente, es música que indiscutiblemente en una fiesta nunca puede faltar, y quiero que me cuentes un pasito de cuando llegas en los primeros años a Colombia, ¿por qué Colombia? ¿Qué tiene Colombia que atrapó el corazón de Wilfrido Vargas, que atrapó toda esa carrera musical que has venido llevando? ¿Qué pasó con Colombia? Yo llego, entro por la costa atlántico de Colombia a un festival de esos, del festival de un Congo de Oro. Ajá, en Barranquilla. En Barranquilla, con un señor que se llama el Capitán Bisbal. Oye, lo que estoy haciendo es como, yo estoy como leyendo un libro yo mismo, leyendo el libro que está en mi mente, ¿no? Allá oigo vallenato. Entonces, ese vallenato es relacionado con los muchachos que lo hacían. Ajá. Los muchachos que lo hacían, el vallenato, Rafael Orozco, Dios me decía. Así es. Todos esos muchachos que hacían ese, 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 ese vallenato, eran los principales wilfridistas. Cuando yo conozco al Pollo Ira, cuando yo conozco a Israel Romero, cuando a, 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 cuando yo conozco a Dios me diría y a toda esa gente, ya yo sé que tengo una familia en Barranquilla. Al tener una, una, una familia en Barranquilla y empezar a escuchar vallenato, yo oí la música del cielo. Pero yo no sé si eso hubiera podido ser así, si yo no hubiera conocido a esa gente. ¿Y qué tal se me cuenta esta historia? En unos segunditos porque vamos a continuar con esa espectacular música del maestro Wilfrido Vargas, hoy en Especiales Festivo en Colombia Estéreo.